¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Scorpio. Claro, es tu turno ahora, del 21 al 27 de junio del 2021. Y bueno, vamos a ver cómo van a estar esas energías en el amor para ti. Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver, Scorpio. Una cartita que vamos a sacar, a ver cómo van a estar esas energías, ¿verdad? Vamos a pedirle al universo, a esos guías, ¿verdad? Que permitan que yo saque esa carta para ti exacta, Scorpio. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío, la templanza! Mucha fe, mucha paciencia, mucho sentimiento, mucho amor. ¿Ok? Es la carta que habla de situaciones donde requieren tiempo, requieren espera, que quieren perseverar para poder, para poder luchar, para poder lograr, ¿verdad? Y bueno, esa es la carta que te sale. Es una carta que también habla de sentimientos, de amor. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a sacar unas cartitas más para ver. Vamos a ver en este momento tú, Scorpio, cómo te sientes. Vamos a sacar una cartita para ver cómo te sientes tú en esta relación, en este momento. El corazón partido, ¿verdad? Situaciones que te han dolido, situaciones que han causado lágrimas, ¿verdad? Situaciones tristes, has llorado. ¿Ok, Scorpio? Vamos a ver la relación en sí. Bueno, alguien lejos, alguien lejos. Hay una situación aquí, para muchos de ustedes, que es alguien que está a distancia. Y bueno, no se han podido dar las cosas. Tal vez esta persona está mirando para otro lugar también, porque veo dándole espalda a la relación. ¿Ok? Es como que ha tomado decisiones, ¿verdad? Hay un signo aire aquí, muy fuerte, muy fuerte. Un signo fuego también, muy fuerte, fuertísimo. ¿Ok? Ustedes sabrán. ¿Ok? Scorpio. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Esta persona está con la cabeza para abajo. ¿Qué quiere decir eso en los sentimientos de esta persona? Esta es la carta del sentir, del corazón de esta persona. Mira, esta persona no le está pasando bien. Imaginémonos nosotros de cabeza. ¿Verdad? Es una persona que está en una situación ahora mismo de sacrificio, de dolor, de no sentirse a gusto o a gusto con lo que está pasando. ¿Verdad? Es cuando también puedo decir que se siente arrepentido y no saber qué hacer. Se siente como en un shock, que no puede hacer nada, no sabe qué hacer. ¿Qué te oculta esta persona que tú piensas, verdad? Hay otra persona aquí en medio. ¿Ok? Si esa es la relación, si esa es la pregunta que tú tienes de esta relación, Judith lo está confirmando. Hay otra persona en esta relación. Hay una tercera persona. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuál va a ser la solución en esta semana, verdad? Si ustedes van a hablar, si van a lograr avanzar, si van a llegar a un acuerdo. Vienen noticias. Hay un signo aire muy fuerte aquí. Vienen noticias rápidas, movimientos para ti, Scorpio. ¿Ok? Y vas a estar cuidándote. Cuidándote. Protegiéndote de algo. ¿Ok? Esta es una semana donde vas a estar lidiando con comunicación. Viene un movimiento rápido donde te cuidas de algo, ¿verdad? Pero vienen ciertas alegrías también por eso, ¿verdad? Y viene después estabilidad. Mira, te voy a decir algo, Scorpio. Cualquier situación que tú estás pasando, ten paciencia. Porque mira las cartas. Te viene alegría y te viene unión. Relaciones que tal vez han tenido terceras personas que han entrado y que se reconcilian para tener otra vez esa unión. ¿Ok? Viene una felicidad, un camino limpio. ¿Ok? Así es que eso hace parte de tu título. No importa lo que estás pasando. Vienen reconciliaciones. Vienen situaciones que se arreglan. ¿Ok? Vienen movimientos bruscos. Lo que quiere decir es que vienen enfrentaciones. Enfrentamientos. Enfrentaciones. Enfrentamientos entre ustedes. Pero vienen soluciones también. Pero te vas a estar cuidando por un tiempo. Walk a mile. Lo que quiere decir es que vete despacio. ¿Ok? Despacio. Y esta es la persona para ti. Yo pienso que si te lleva de esos consejos, vas a triunfar. Es una... Bueno, esta carta ha salido para toda una persona que es a la antigua. Ha marcado mucho aquí algo a la antigua. Tal vez hay una relación vieja. Tal vez es una persona que piensa a lo antiguo. O tú. ¿Verdad? Aquí está marcando mucho. ¿Verdad? Que es una persona que es mucho a lo antiguo. A como eran las cosas antes. Pero mira la carta que se te quedó abajo. La felicidad. Yo te estoy diciendo que lleve la cosa despacio. Que hay amor y sentimiento. Con la paciencia todo se puede lograr. Ok. Esas van a ser tus... Esas son tu título. ¿Ok? No importa lo que está pasando. Vete despacio. Esta es la persona para ti. Aunque sea una persona que tenga sus creencias muy a lo remoto. ¿Verdad? A lo antiguo. Es una persona que te trae felicidad. Ok. Así es que ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que denle me gusta. Claro. Y suscríbete ahora. 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 Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.